¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal de YouTube donde puedes aprender inglés jugando. Si no te has suscrito y quieres ser parte de mis concursos, te invito a que te suscribas y así puedas practicar inglés jugando. También me puedes buscar en mi página de Facebook como English Nauta y así poder enterarte de todas las fechas y premios de mis concursos. Bienvenidos a la desafiación número 8. Este es el FUNNY ANIMAL TONG TWISTERS. Estos son los trabalenguas divertidos sobre animales. En este desafiación vas a tener la posibilidad de practicar varios tongue twisters relacionados a animales. Luego de que los practiques, debes enseñárselos a alguien a pronunciar. Luego debes grabar a esa persona, ya sea la voz o en vídeo, para completar tu challenge. A BIG BLACK BACK BEAT A BIG BLACK MONKEY ON HIS BIG BLACK NOSE. A BIG BLACK BACK BEAT A BIG BLACK MONKEY ON HIS BIG BLACK NOSE. A BIG BLACK BACK BEAT A BIG BLACK MONKEY ON HIS BIG BLACK NOSE. A BIG BLACK BACK BEAT A BIG BLACK MONKEY ON HIS BIG BLACK NOSE. A BIG BLACK MONKEY ON HIS BIG BLACK NOSE. Ahora más lento. BAYOS PICKS PINK PIÑATAS. 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 BAYOS PICK PIÑATAS. BAYOS PIGIËvs PICK PIÑATAS. BAYOS PICK PIÑATAS. A BAYOS PIGIË VRIANA. BAYOS PICK PIÑATAS. jaz has had a happy hamster ahora más lento jaz has had a happy hamster unique unicorn in new york unique unicorn in new york ahora más lento unique unicorn in new york 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 Y eso es todo, ahora puedes comenzar a hacer tu challenge Cuando hayas hecho tu challenge, debes dirigirte a mi página de Facebook de English Nauta Y buscar esta foto que dice Challenge number 8 Y hacer un comentario con tu challenge Puedes invitar a todos tus amigos a que lo vean y apoyen en tu proceso del concurso Finalmente, en este challenge todos pueden ganar 180 puntos Y además dos personas podrán ganar el doble de los puntos La primera persona que podrá ganar el doble de los puntos Será quien tenga la mayor cantidad de reacciones en su challenge número 8 Y la segunda persona será escogida por English Nauta Verificando la creatividad, calidad y esfuerzo al hacer su challenge ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!